hola amigos qué tal bienvenidos al canal una tarde más como veis he cambiado ubicación estaba estoy en el parque de siempre pero bueno han puesto bancos nuevos puesto mobiliario nuevo para para venir aquí a pasar el día y demás porque donde me pongo siempre está el banco lleno de mierda lleno de mierda habrán hecho una barbacoa por aquí está todo lleno de mierda lo que es el banco para apoyar el culo todo lleno de barro de limpiarse los pies un desastre todo lleno de vasos un desastre y digo me voy a venir un poquito más para allá que hay una mesa nueva y me voy a me voy a poner aquí a hablar con ustedes anoche anoche fue si anoche pues mi hermano en un grupito que tenemos de whatsapp enseñó un cuchillo que ha sacado a la venta carrefour supermercados o hipermercados carrefour vale cuchillo de supervivencia y de búsqueda ok qué pasa está en la parte de cocina con lo cual vamos a ver hasta dónde se puede considerar supervivencia y búsqueda de hecho lo pone yo ni corto ni perezoso me levanto hasta mañana y digo yo lo voy a revisar lo normal es que sea un nabo vale 9 99 ni 10 euros en la sesión de cocina de carrefour un cabal de hecho un s de eso no va a ser está claro un cuchillo alto de gama no sé pero bueno como no he visto ninguna revisión digo voy a ser primero yo sé que esto los puristas le dan ganas de vomitar que saque cuchillo de hecho de de caldo y de carrefour pero yo la verdad a mí yo como yo no soy purista a mí me da igual que me cataloguen como un bus crater de tercera división me da igual yo no juego en ninguna categoría yo esto lo hago por pura diversión el bus cry y supervivencia como lo quiere decir yo lo hago por pura diversión me digo a dónde me cataloguen y si se meten conmigo que me la pela me la trae floja la verdad así que nada vamos a revisar el cuchillo de supervivencia de carrefour de supermercados o hipermercados carrefour perdón no es otro que éste la sesión de cocina bien embalado en un plastiquito y ahora vamos a verlo vamos a verlo detenidamente incluso voy a cortar un poquito de madera y vamos a ver de qué se trata este cuchillo vamos a primero vamos a abrir llevo ahora estoy siete ocho días de vacaciones y siempre es un filo ahora la toca a la ranger grip la llevo siempre en la riñonera a ver antes de nada monos quieren coteau oculto de survie viene claro en francés carrefour es de francia aquí viene ya en español cuchillo de supervivencia 10 euros ponen 10 euros para mí me han cobrado la caja 9 99 lo mismo un céntimo menos vale vamos a quitarle hecho los plásticos ya no me gusta que se ha quedado mire se ha quedado aquí el papel por el pegamento ya he hecho no me gusta para lo quito con arco coño vamos a empezar por la fundita fundita es un puñetero nabo entonces plástico esto es imitación al caídex no creo que sea caídas obviamente un desaguador aquí tiene en la puntita y bueno y esto es de cordura lo que es el lo que es con se llama esto carajo lo que se va al cinturón la cogida viene con dos remaches pegado con dos remaches a la funda esta de caídex que esto nos cae de estos prácticos y bueno y este botón y esta tirita para coger el cuchillo ya os digo que esto es una basura total vamos a ver cómo coger el cuchillo esto no tiene ninguna retención claro está vamos a ver mira que nabo esto mira que intentado meterlo toda una porquería ya la funda es una porquería total vale pero total porque estoy viendo a ver si esto se queda encajado de alguna manera de manera pero se cae esto se cae solo en fin la funda un cero cacho plástico por la verdad el cuchillito bueno a simple vista no tienen es un cuchillo pequeñito vamos a ver las medidas que ni lo he medido es que ya os digo no lo he sacado de del blister este que trae de plástico vamos a medirlo entero son 20 centímetros desde la punta hasta el rompecoco que ahora lo diré eso de mí 20 centímetros vale de ancho de palas son tres centímetros la hoja entera son unos nueve centímetros de filo un poquito más de filo útil son nueve el grosor dos centímetros y medio de grosor y sobre todo lo comprado porque lo visto a 10 pavito no hay revisión y sobre todo lo que me ha llamado la atención que es que es fultán es espiga completa de una sola pieza vale trae una cremallerita aquí levantada el vaciado es cóncavo si no me equivoco yo creo que sí que es cóncavo con un micro bisel tiene una imitación a doble a contra filo no es un contra filo pero bueno aquí parece ser acero inoxidable lo ponen ahí también pero aquí no lo ponen en ningún lado ponen gmail la marca es gmail ponían aceros inoxidables por aquí creo que lo ponen inox si pone inox aquí vale pero por aquí no lo ponen ni le especifica en ningún lado las calles las calles son de plástico malo un plástico que tiene muy mala pinta rugoso aquí con la textura está rugosa vienen unidos al cuchillo por tornillería tors creo que o de estrella no sé si son tornillos de estrella o tors no lo sé ahora mismo son tors tornillos tors tiene un rompecoco con un agujero para el cordón fiador y yo digo yo me lo he comprado porque es que lo he visto full time en carrefour nunca había cuchillería de supervivencia ni de búsqueda digo bueno por 10 pavos que me lo da el vídeo prácticamente no voy a perder absolutamente nada el grip bueno el grip estrecho bastante estrecho aquí noto que te clavas la cremallera trae una cremallera un pelín agresiva y te la clavas un poco arriba aquí no es feo el cuchillo no es feo del todo trae lo típico de un cuchillo de supervivencia la cremallera el rompecoco por si quieres golpear el acero es que la verdad que no puedo aventurarme decir que acero es sin un 420 sin un MOBA sin un acero más malo obviamente no creo que sea un acero muy bueno por 10 pavos y del carrefour en la sesión de cocina la verdad un 5 cr un 3 cr incluso será un acero chungo trae un micro disel trae una guarda prominente aquí para mí es un poco molesta pero bueno hace sus veces de guarda no se te va palante el dedo el peso no lo pone pero es un cuchillo muy liviano muy liviano el grip no va tan mal parece contundente dentro de lo que es un cuchillo pequeño pero es fultán es ligerito y bueno voy a coger un palito primero vamos a ver qué tal corta esto bueno primero vamos a hacer una cosa vamos a ver con un papelito que tengo aquí vamos a ver qué tal viene el filo a ver si esto no está muy humedecido mal asunto bueno bueno como vemos algo corta creía que no iba a cortar nada bueno en este papel está algo humedecido incluso y así y todo no aquí no me había salido muy bien carajo me había salido muy bien pero bueno no es no es un bisturí pero algo corta vale vamos a recoger viene el perrito de turno está aquí al lado mía un perrito de turno que yo la verdad no entiendo que va por un parque lleno de niños y lleno de gente con los perros sueltos a mí me ha pasado más de una vez yo lo he dicho más de un vídeo me ha pasado más de una vez de que yo voy con mis niños a mis niños le dan pánico los perros y se ha ido un perro corriendo para ellos y se han asustado y me he tenido que pelear con el dueño diciendo que tiene que llevar el perro amarrado y yo no sé no se entera no se entera está llamándolo está atrás mía en este caso no me ha hecho nada pero no lo veo normal la verdad bueno venga que me desvío papel regular vamos a cortar un poco de madera vale si es un cuchillo de supervivencia tiene que estar preparado para todo como siempre digo su trabajo lo hace peor o mejor pero el trabajo lo está haciendo el problema de esto es que claro un palo lo corta dos también pero habría que ver la retención de filo que tiene esto como para confiar tu vida un cuchillo de estos bueno mira que veis que trabaja bueno no lo ha hecho mal del todo vamos a ver vamos a hacer una muesca no es ningún no es ningún prodigio eh obviamente por 10 pavos que voy a querer también vamos a ver le cuesta mucho trabajito de meterse en la madera los he visto peores sí me he puesto perdido los he visto peores por supuesto que los he visto peores pero le cuesta trabajito eh voy a cambiar el ángulo y voy a hacerle un pequeño batoneo tiene que estar preparado si es de supervivencia no así que venga vamos a hacer un pequeño batoneo y ahora más o menos digo lo que pienso de este tipo de cuchillo y de este en particular vale y vamos a compararlo visualmente con otros baratos de estos de supermercados ok venga vamos a ver si rompe este palito que bueno no es muy gordo pero es un tronco de madera seca de pino y vamos a ver qué tal vamos a darle como veis ha sacado el trabajo bien vamos a hacer un emplumeito rapidito bueno también lo hace corta corta pero no no entra la madera como otros ya os digo que no es feo tener todo no es feo t ya con esto creo que basta como habéis visto el trabajo lo hace pero claro ya no es cuestión como dicho antes no es cuestión de que haga el trabajo un palo te lo va a cortar está claro al ser fultante va a aguantar un batoneo es un cuchillo igual mira aquí traigo un ejemplo es un cuchillo que puede ser a la hora del trabajo duro puede ser más duro que éste ya sabéis que este es el cic asciende de carlón valía 10 pavos antes 9 ya ha subido a 15 euros ya casi que no se puede comparar con este bueno claro este pone el acero un 5 cr15 este es que no pone el acero no lo sé por eso no no puedo decir los cuales pero este es fultán este es pica completa este no este cuchillo nada más que corta mucho corta el aire aún y una entrada brutal en la madera pero es que es un escándiz pero nada más que le den caña lo mella este parece ser que no entonces el afilado no viene mal del todo no voy a decir que no corta pero no viene con el filo este ni mucho menos después está también este que no lo quiero enseñar mucho porque lo enseñé en el último vídeo el del líder que también viene algo mejor al fila y estos son seis euros es más barato y este si es fultán detrás detalles que el del líder no trae trae el rompecoco para el con el agujero este no lo trae trae una cremallera por lo demás es muy parecido son muy comparables 23 milímetros de grosor esto no son 2.5 creo que son tres pero bueno no sé ya no me quedan dudas son cuchillos muy comparables un poco más ligero este y bueno también es verdad que más baratos 6 euros y este 10 9 99 que lo que va a decir que son que por cortados palos no te puede ser un cuchillo bueno o malo obviamente esto no ya no es bueno porque ya con la funda que trae yo no lo voy a aconsejar ni recomendar porque esa funda es una esto si es barato muy barato pero esta funda por lo menos te retiene el cuchillo sin problemas pero esto que sí que está en la parte de cocina que esto pondrán supervivencia pero esto es para llevárselo un camping por supuesto pero para llevárselo a una supervivencia extrema o para darle caña extrema no creo que tenía ganas de enseñarlo sí porque nunca tenía un cuchillo de carrefour en mi vida un cuchillo de supervivencia había navajitas porque visto hay navajitas multiuso y cosas de esas pero un cuchillo de supervivencia tal que así que lo pone o me resultaba curioso al menos curioso yo he ido desde desde pequeñito a carrefour desde pequeñito con mis padres conozco estas tiendas de carrefour franceses muy conocidos en españa y nunca ha visto un cuchillo de supervivencia y haberlo digo bueno pues lo voy a probar no voy a perder perder 9 99 tampoco es más no lo voy a perder porque no lo voy a tirar ni mucho menos lo dejo en el coche o para un camping y por qué no estéticamente me ha gustado la funda es una puta mierda la verdad porque no aguanta el cuchillo y después el trabajo lo hace pero no y lo que hay que ver cuánto le dura el filo porque no sé la cero no creo que le dure el filo mucho bien es verdad que se puede reafilar y punto el batoneo pues lo ha aguantado porque es un fultán poco más que decir una nota mirando que es un cuchillo barato pon un 5 raspadito raspadito el agarre no es malote del todo pero las callas tienen muy mala pinta parece robusto no digo que no robusto parece pero la verdad no le puedo dar una puntuación muerta esto no es feo te tampoco lo dicho ya pero bueno no vaya a ver un purista con un cuchillo de esto y yo sí yo que no tengo problemas a mí no se me caen los anillos por llevarme un cuchillo de decarlón al campo hay gente que no hay gente que le da vergüenza de llevar un cuchillo de decarlón como si eso fuera un delito como si eso fuera caer bajo igual a mí me llega decir gente a ti no te da vergüenza y con un dacia porque me va a dar vergüenza la vida que es aparentar pues no claro está que los cuchillos buenos son mil veces mejor en todo esto es que estoy harto de decirlo un cuchillo bueno mejor que te va a durar más mejor corte mejores materiales mejor construcción mejor agarre todo pero que no me da vergüenza y con un cuchillo barato ni con un coche barato de verdad lo digo así que nada el que le pique o que el que le pique la curiosidad que se pase por carrefour por la parte de cocina y que lo vea son estanterías que hay con cosas más baratas y ahí estaban había mucho yo lo compro aquí en sevilla uno de los de los carrefour de sevilla desde montequinto más exactamente más concretamente y había mucho para los enganchados los cuchillos pues si 10 pavos esto no te va a suponer nada y bueno tienes la ilusión de abrirlo del blister de cortar tres maderitas que después va para el cajón va para el cajón seguro que va para el cajón teniendo los cuchillos que tengo está claro pero bueno está claro también que mi canal va de también lo he repetido muchas veces mi canal va de revisiones de filo entre otras cosas y si no tengo y si no tengo filo no puedo hacer revisiones ya sean baratos ya sean caros sean de mediano precio ya me los compres ya me los sedán pero que haya movimiento en el canal y esto es una forma de darle movimiento vale que no me lío más que soy más pesado que el cuñado de rock y el cuchillo de carrefour cuchillo de supervivencia de carrefour jimel el cuchillo pasable es un nabo pero bueno por lo que cuesta medio pasable esto son y para los perros ni para tirarse a los perros los cochinos ni para eso vale un abrazo y mil gracias por seguirme hasta luego